Disculpa por lo que te hice, necesito estar contigo Sé que te hice daño, pero estoy arrepentida Y no quiero estar con el idiota de mi nuevo novio La vida me quitó todo lo que tenía cuando te fuiste Y no te despediste, yo quería estar contigo Pero tú elegiste que seamos amigos La vida me quitó todo lo que tenía cuando te fuiste Y con todo lo que me hiciste, yo quería estar contigo Pero tú elegiste que seamos amigos Tanto que luché por lo que yo sentía Tanto que luché por lo que de ti descubría Tanto que luché por el amor que había Pero tú no hiciste caso y a escondidas me lo destruías Pero quiero que sepas que aunque no estés soy feliz Que contigo sin ti paisajes puedo descubrir Porque esa es la vida que ahora voy a vivir Y que como tú lo hiciste a nadie voy a destruir Y ahora prefiero estar tranquilo leyéndome un libro Y no pensar en que a alguien el pecho le quiebro Siempre te tengo en mi cerebro Pero debes de saber que todo lo que siento poco a poco quiebro El corazón lo desintegro y lo hago de hierro Para evitar amores como el nuestro Ya se acabó el siempre nosotros Y gracias a Dios que ya tú no me importa y estoy mejor con ellos La vida me quitó todo lo que tenía cuando te fuiste y no te despediste Yo quería estar contigo pero tú elegiste que seamos amigos Estoy feliz por todo lo que yo he logrado Sé que bastante luchado y de eso no me he arrepentido Y ahora de ti me río Porque tengo claro que tu noviecito es un mal parío Disculpa la sinceridad pero es que lo tengo aquí adentro Y realmente eso no lo voy a callar Sabe que no lo va a lograr Es una decepción más Como alguna más que me siento al verar La vida se encargo de darme todo De darme todo, todo lo que necesito Y ahora no voy a llorarte Porque sé que no vales nada La vida se encargo de darme todo De darme todo, todo lo que necesito Y ahora no voy a llorarte Porque sé que no vales nada La vida se encargo de darme todo De darme todo Todo lo que necesito Todo lo que necesito La vida me devolvió todo lo que tenía Porque tú no regresaste Ya no quiero estar contigo No te quiero cerca ni como amigo La vida me devolvió todo lo que tenía Porque tú no regresaste Ya no quiero estar contigo No te quiero cerca ni como amigo No te quiero. Yo lo siento pero Ya no puedo regresar contigo Lamentablemente Tú tomaste tu decisión Ya tomé la mía Por lo tanto Ya no sé lo poder No siento bien como estoy Sigue tu vida Que voy a seguir a mí